Hola amigos, hoy desafortunadamente vamos a hablar nuevamente de Julio Comezaña que en vez de desquitarse con las directivas del Junior de Barranquilla que lo usan como un trapo viejo cuando a ellos les da la gana no, este señor sale bastante dolido del conjunto barranquillero a desquitarse y a remeter contra Millonarios, por favor y dice, Millonarios ganó la copa y lo festejó como si fuera la Champions vamos a escucharlo amigos, la verdad es que penoso y lamentable entonces aquí hay un equipo que jugando es el más colombiano de todos, que es Millonarios ok, de pronto juega a nivel internacional con ese mismo equipo jugando bien y le meten cuatro goles ok, ok, esperemos, esperemos, esperemos Julito, esperemos Julito a ver qué pasa sí, este equipo, lo he dicho, lo he mencionado, le faltan refuerzos de peso para pelear algo internacionalmente pero por favor utiliza la crema número cuatro porque estás dolido porque este equipo, este equipo que quizás le metan cuatro, no sabemos en el futuro te eliminó, te sacó y te dejó sin trabajo amigo por favor, por favor y ahora bueno, ganó un campeonato que si lo ganamos nosotros, sabe que me hubieran dicho a mí le ganó una copita ahora hay que ganar la liga Millonarios lo festejó como si fuera la Champions Millonarios lo festejó como si fuera la Champions dice este señor a ver los títulos hay que celebrarlos no importa qué tan pequeños sean qué tan grandes sean hay que festejarlos amigo, ok por ejemplo, yo que soy hincha de Millonarios tampoco me volví loco celebramos, nos reímos lo típico que hace uno festejar el título no ganábamos uno hace rato sí, hay que aceptarlo, hay que admitirlo pero hay que celebrarlo ahora es un pecado ahora no se puede celebrar el título no se puede celebrar un título aquí en Colombia por favor y lo increíble de esta situación es que vean cómo celebró este mismo título este señor que habla de Champions en el año 2017 veámoslo es por la gente que vivan esta fiesta es importante Julio lograr un título que vivan esa fiesta que vivan esta fiesta es importante Julio lograr un título es por la gente que vivan esta fiesta comezaña millonarios celebró la copa como si fuera la Champions League comezaña luego de ganar la copa en el año 2017 ok que vivan esa fiesta los de Junior si pueden celebrar ok y los de Millonarios no pueden va a tocar poner alguna ley o algo así de cuánto se puede celebrar un título o no porque pues este señor le parece que a Millonarios no puede celebrar porque quizás le metan cuatro goles a nivel internacional jugando de esta manera y habiéndolo dejado sin trabajo sigámoslo escuchando por favor entonces aquí hay un equipo pobrecito pobrecito una copita ahora hay que ganar la liga Millonarios lo festejó como si fuera la Champions ok después de tanto tiempo sí sí después de tanto tiempo después de tanto tiempo dicen por allá los costeños después de tanto tiempo no y y y se blindaron todo el mundo se blindó hasta la prensa tenía que ganar Millonarios tenía que tenía que ganar Millonarios o sea según la prensa ya tenía tenía la prensa le metió la mano también a a a esta final tranquilo amigo ya no está bien merecidamente nosotros hubiéramos ganado una copita nada con esaña y el Junior el Junior ganó una copita esa es la realidad y estamos hablando porque yo llevo escuchando de Millonarios las cosas que no he escuchado ni del Manchester City Dios ay este señor llora más que los hinchas de Nacional por favor no había visto no había visto hace mucho tiempo un técnico tan dolido en contra de Millonarios pero pues tiene razón en cuanto bueno en estar dolido porque lo dejó sin trabajo pobrecito amigo si tú hubieras ganado esta copita si tú hubieras celebrado esta Champions League hoy no te estarías despidiendo nuevamente del Junior de Barranquilla por favor ten dignidad ten dignidad y cuando tenías para retirarte por la puerta grande del Junior no 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 ahora te tienes que retirar nuevamente por la puerta de atrás trapo viejo retírate por favor con dignidad ya no más no hagas más el ridículo y ahora estás dolido y hablas mal de Millonarios no me jodas estás llorando más que los hinchas de Nacional por favor y nosotros perdimos y nosotros perdimos así con ellos y acá le ganamos 1 a 0 ok ok y el otro día en el primer tiempo sin delanteros porque no había nadie ningún de la Pajoy estaba de nueve sin delanteros en el primer tiempo le teníamos que haber hecho un gol nosotros ok pero no lo hicieron ok pero no lo hicieron el fútbol jamás será de merecimiento jamás será de merecimiento no lo hicieron punto y es algo que también se le había criticado a Millonarios si había jugado muy bien si muchísimos puntos y casi quedamos eliminados era algo inaceptable pero como el fútbol no es de merecimientos es de hecho es de goles entonces este señor habla de lo que bueno si no teníamos delanteros y tenía y merecíamos un gol en el primer tiempo ok lo merecían pero no es así fútbol es de efectividad que es algo que también le he criticado muchas veces a Millonarios que muchísimo toque toque y de aquello nada se está mejorando bastante ya se le está pegando mucho más se está intentando algo nuevo si la posesión es importante pero también tienes que intentar pegarle o si no es complicado ganar los compromisos y es algo que ha venido mejorando bastante Millonarios y ahora este señor que sale por la puerta de atrás este trapo viejo de los directivos del Junior viene aquí a criticar a Millonarios por favor por favor yo no veía tanta diferencia si son mejores hoy que nosotros yo no veía tanta diferencia yo no la veía por ningún lado pero si son mejor que nosotros por favor por favor por favor por favor comezaña la verdad es que me hiciste el día si claro que son entonces aquí me hiciste el día comezaña la verdad dios mío no veía diferencias no hay diferencias pero son mejor que nosotros por favor por favor comezaña por favor por favor no ya era suficiente con volver a haber hecho el ridículo con haber vuelto al Junior ahora te echan de nuevo quién sabe si te traerán en 5, 6, 7 meses cuando haya otra crisis cuando crean que no sé que eres un DT milagroso porque no sé no sé a qué se debe tanta salidera y tanta entradera pero pero no por favor no hagan más el ridículo la verdad es que me hizo el día este señor por favor escuchémoslo de nuevo por favor por favor por favor increíble se desquita con millonarios que no tiene nada que ver el Tito Gamero que está trabajando humildemente con los muchachos los muchachos que están trabajando duro que merecían celebrar un título después de que habían estado tan cerca de conseguirlo en semestres pasados y no se había dado de ninguna manera ningún título este título de copa le daba le daba un respiro a millonarios le daba esa esa tranquilidad de saber que el trabajo de que el proceso que se viene haciendo haciendo puede dar frutos puede dar más frutos incluso en el futuro ojalá que se dé con la liga para dejar a este viejo callado pero por favor pero por favor ahora no se puede celebrar no se puede celebrar porque este señor lo dice escuchémoslo por favor por última vez para que no ríamos un poquito más el junior sigue haciendo esfuerzos día a día para que nos sigamos burlando de ellos un equipo que jugando es el más colombiano de todos que es millonarios de pronto juega a nivel internacional con ese mismo equipo jugando bien y le meten cuatro goles ok 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 amigo por favor por lo menos vamos a ir vamos a intentar hacer algo así sea el ridículo vamos a intentar hacer algo a nivel internacional y el junior que el junior que si tú hubieras ganado esa copita si tú fueras si tú tuvieras esa oportunidad de ir en el año 2023 no estarías aquí haciendo el ridículo hablando mal de millonarios estarías más bien trabajando y planeando lo que serían las el próximo año o bueno las finales no sé pero 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 por favor pero por favor no 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 sigas haciendo el ridículo de ardido y de dolido como si fueras un hincha por favor eres un DT por favor no salgas con estas payasadas bueno ganó un campeonato que si lo ganamos nosotros sabe que me hubieran dicho a mí ganó una copita ahora hay que ganar la liga millonarios los millonarios ganó la copa y tiene que ir por la liga porque es un equipo grande y tiene que ir por la liga es así de fácil es así de sencillo aquí no 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 vengas con payasadas dejó como si fuera la champion después de tanto tiempo y se blindaron todo el mundo se blindó hasta la prensa tenía que ganar millonarios y ganó está bien merecidamente nosotros hubiéramos ganado una copita no como es Aña y el Junior el Junior ganó una copita esa es la realidad y estamos hablando porque yo llevo escuchando de millonarios las cosas que no he escuchado ni del Manchester City y nosotros perdimos así con ellos y acá le ganamos uno a cero y el otro día en el primer tiempo sin delanteros porque no había nadie ningún de la Pajoy estaba de nueve sin delanteros en el primer tiempo le teníamos que haber hecho un gol nosotros primero y yo no veía tanta diferencia si son mejores hoy que nosotros si claro que son no veía esta es la frase esta es la frase del día no veía no veía diferencia no hay diferencia es que no hay diferencia pero son mejor que nosotros por favor amigo por favor por favor ve a criar a tu a criar a tus nietos por favor retírate por favor no sé no sé hazlo con tu vida lo que te dé la gana pero no hagas más el ridículo ¿no? viniendo y yendo del Junior cada seis meses eso es eso sí es una payasada entonces amigo no te desquites por favor con Millonarios que no ha hecho nada está haciendo su trabajo está trabajando fuertemente para llegar hasta donde está y para intentar conseguir el título porque pues aquí no ha pasado nada con la liga y se festejó la copa como se tenía que festejar y punto aquí nadie se volvió loco se festejó normalito y punto y se festejó y así hubiéramos hecho una fiesta increíble a ti que te importa el que festeja el que gana es el que goza y punto y punto así que hubiéramos querido tirar la casa por la ventana a estos perdedores no les tiene que importar absolutamente nada el que gana es el que goza y punto celebre y festeje como les dé la gana título el título que sea por favor por Dios por Dios por Dios en fin amigos seguimos riéndonos del Junior de Barranquilla muchísimas gracias Comezaña si quieres puedes seguir dando este tipo de declaraciones para yo seguir haciendo videos y seguirme riendo de ti y del Junior de Barranquilla que es el comodín del grupo gracias comodín gracias comodín ojalá que nos ayudes a quitarle puntos también por ahí al Pereira o si quieres también a Santa Fe gracias comodín muchísimas gracias no siendo más amigos me despido y nos vemos hasta la próxima el cielo es azul y mi pañuelo blanco mi equipo millonarios me preocupa con el alma y con el corazón a mi Dios yo le canto millonarios